Hoy, esas tierras se han convertido en una obsesión para todos ellos. La ambición del enemigo va más allá. Tenemos la situación en nuestras manos. Y no descansarán hasta lograr su objetivo. ¡No te mueras aquí en vivo! La Tormenta, hoy a las 2 de la tarde por Gama, 40 años juntos.